A lo largo de mi vida universitaria, la Científica del Sur me ha dado muchos beneficios por los convenios que tiene. De por sí he podido hacer prácticas en varios de ellos. También al ser una universidad tan reconocida, ayuda cuando uno termina la carrera a poder conseguir trabajo de una forma más sencilla. Una diferencia que tiene la Científica del Sur versus otras universidades es la carrera que es sumamente completa. ¿Por qué? Porque tenemos Medicina Veterinaria y Sodotecnia, en donde se abarca tanto la parte de clínica como la de producción, pudiendo salir a un profesional más completo. En la parte de posgrado me siento muy contenta también, he tenido la oportunidad de llevar a algunos de ellos. Me encantan las propuestas para que los mismos alumnos que hemos sido en la Científica del Sur podamos estudiar ahí y mantener esta formación continuada. Invito a todos los chicos que estén interesados en la carrera de Medicina Veterinaria y Sodotecnia a estudiar en la Científica del Sur. La malla curricular es sumamente completa, los ambientes son excelentes, tenemos muchísimos laboratorios, tenemos simuladores, una plana docente de calidad. Así que si tu vocación es ser médico veterinario o sodotecnista, te invito a la Universidad Científica del Sur. Música 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 Gracias por ver el video.